Horas de tensión en Ecuador. Un grupo de 75 personas quedó atrapado el jueves en un teleférico turístico de Quito que se paralizó por un problema eléctrico. Finalmente, tras cerca de 10 horas, todos fueron rescatados sin lesiones. La emergencia se registró a media tarde del jueves y el rescate concluyó en la madrugada del viernes. Estoy absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro, eficiente y seguro de parte de la empresa para que pueda rescatarse a las personas que después tuvimos que nosotros intervenir. El alcalde anticipó que el funicular de propiedad privada será clausurado por seguridad. En este momento está clausurada como una medida preventiva, como una medida cautelar. Evidentemente, como en todo caso, hay que seguir un debido proceso. Habrá que ver si tiene los permisos al día, si los mantenimientos estaban realizados. El teleférico cubre un trayecto de dos kilómetros y medio y asciende desde unos 3.100 metros hasta casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.